Estamos en vivo para Cerca del Ring con Jonathan Leyes, luego de la derrota aquí en el Boxing Club, ante Adrián Torres, bueno, un fallo bastante polémico, ¿no? Sí, la verdad que pensé que a mí me hubiera ganado, bueno, pero los jueces vieron otra cosa, así que hay que respetar y, bueno, nada, para mí la gané y bueno, la experiencia que hace. Contanos cómo viviste la pelea arriba del ring, lo que pudiste ver, lo que pudiste sentir. No, la pelea se me hizo un poco trabada porque cada vez que yo avanzaba me agarraba, me agarraba, no podía trabajar, no encontré mi... no pude trabajar, no pude hacer mi logro. Y en estos constantes agarres y cuando tuvo él el descuento de punto por el golpe bajo, ¿no sentiste que quizás un poco en esta paridad de la pelea vos había sacado la ventaja? No, sentía que, bueno, de última íbamos a llevar un empate porque sabía que si no lo llegaba a tirar o algo por el estilo no me iba a llevar a la victoria, así que... ¿Sentís que el fallo también tiene que ver un poco por la localía que tiene? Yo diría que sí, no sé, no me gusta hablar de más, pero bueno. La personalidad tengo que entrenar más y dar lo mejor para que me vean ganador a mí y nada más. ¿Qué se puede sacar de positivo de este combate? Que tenemos una pelea más sumada, un poco más de experiencia. Bueno, muchas gracias y felicidades por el nivel a pesar de la derrota. Bueno, muchas gracias.